You instantly hear her hyperventilating. She's crying. She's... I can't breathe, I can't breathe. Hours later, Carlin Ramirez was dead. Murdered in her own home. Carlin Serrano Ramirez nació el 10 de abril de 1991 en Texas, Estados Unidos. Provenía de una larga línea de mujeres militares. Tanto su madre, Susanne Ramirez, como su tía, habían servido y ella decidía más adelante seguir su camino. Carlin fue una niña tímida hasta que terminó la secundaria. Al finalizar esa etapa, comenzó a hacer ejercicios y posteriormente fue a la universidad durante algunos años, donde obtuvo un título de asociado y luego pensó que unirse al ejército era lo más adecuado para ella. Por eso lo hizo. La joven fue enviada a Corea del Sur en el 2013 y allí conoció al sargento Maliet Kearney, un especialista en armas químicas mayor que ella, que había cumplido cuatro periodos de servicios. El hombre había obtenido varios premios, sus colegas en el ejército lo consideraban bien y estaba muy orgulloso de su servicio militar. Tras conocerlo, Carlin se enamoró completamente del hombre mayor y la atracción fue en ambos sentidos. Por lo que decidieron salir durante varios meses y entablar una relación sentimental. Y en ese periodo, ella quedó embarazada. Antes de que naciera su bebé, los dos se comprometieron, pero sus sueños de una vida juntos se toparon con un obstáculo cuando Carlin fue asignada en Maryland, Estados Unidos, a trabajar como analista de la Agencia de Seguridad Nacional, mientras que Maliek estaba estacionado en Carolina del Sur. Para el 23 de abril del 2015, Carlin dio a luz a una niña llamada Cataleya Valle Kearney. Tres meses después, la pareja contrajo matrimonio. Su prisa por casarse se debía a que ella era una soldado de menor rango y él era uno mayor. Y tenían un cronograma en el que tenían que poner algo por escrito antes de que ya no estuviera permitido. Pero dicho matrimonio duró solo un mes. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día martes 25 de agosto del 2015, en horas de la mañana, un trabajador de mantenimiento en el complejo de viviendas donde residía Carlin Ramírez, de 24 años de edad, junto a su hija, encontró su puerta corrediza de atrás abierta. Como nadie respondió, notificó al departamento de policía del condado, quienes enseguida se dirigieron al lugar. Al llegar, encontraron sorpresivamente a Carlin sin vida en el suelo de su dormitorio, con su bebé de cuatro meses entre los brazos. Cuando el oficial se acercó, el bebé hizo algún movimiento, por lo que la autoridad se sintió aliviada de que el bebé estuviera vivo. Solo tenía sangre en las manitas, pero era de la mujer. Carlin había recibido tres disparos a quemarropa, uno en el costado y dos en el pecho. A su vez, notaron que llevaba pantalones deportivos y ropa interior hasta los tobillos. Tenía ligeros hematomas y rasguños, los que lo llevó a considerar la posibilidad de que se hubiera tratado de una agresión sexual. En un primer momento, los detectives hablaron con el sargento retirado Leroy McDaniels de primera clase, quien testificó que la relación de Carlin y Maliek estaba en problemas. De hecho, un mes antes, a instancia de su marido, Carlin informó que había tenido una relación extramatrimonial con un compañero soldado, una violación del Código Uniforme de Justicia Militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo que llevó a una reducción de rango y pérdida de salario tanto para ella como para el otro miembro. Pero Maliek, sin embargo, también le había sido infiel a su esposa y supuestamente abusó verbal y mentalmente de ella, por lo que Carlin finalmente pidió el divorcio. Él estaba tan furioso que le envió cientos de mensajes de texto enojado. Entonces, Carlin bloqueó su número y solicitó al ejército una orden de protección para mantener alejado a su ex marido. Tras la orden de protección y su amargo historial, el 27 de agosto, los detectives viajaron a Carolina del Sur para hablar con Maliek, de 35 años de edad, a lo que él dijo que ella era el amor de su vida entre lágrimas, mientras los detectives grababan su entrevista. Maliek dijo que intentó reconciliarse con Carlin, pero que ella no estaba interesada. Negó cualquier implicación en su muerte y dijo que estaba solo en casa en Carolina del Sur la noche del asesinato. Maliek incluso le dio a los detectives su teléfono celular, les permitió registrar su vehículo y les proporcionó una muestra de ADN. Si bien los datos del GPS de Maliek mostraron que su teléfono no había realizado el viaje de más de 800 kilómetros a Maryland, los detectives descubrieron que recientemente había instalado una aplicación que borraba permanentemente los datos confidenciales. Dicha aplicación de borrado estuvo activa durante el momento del asesinato, y más al día siguiente, que fue el día en que se descubrió a Carlin. Los investigadores forenses pudieron recuperar algunos datos que mostraron comunicaciones repetidas con una mujer llamada Dolores Delgado. Al igual que Maliek, Dolores había servido en Irak y se mudó a Florida después de dejar el ejército. En este punto, la policía quería saber de quién se trataba, así que dieron con Dolores Delgado, de 33 años, quien dijo que había conocido a Maliek en el 2007 cuando ambos estaban sirviendo en el ejército en Irak, pero les aseguró que la relación entre ellos era solo de amistad. Ella afirmó que estuvo con él el 24 de agosto en su departamento en Carolina del Sur, contradiciendo así la propia declaración de Maliek de que estaba solo. Dolores también permitió que los detectives examinaran su teléfono, y en él encontraron un mensaje de Maliek enviado poco antes del asesinato, que decía «Esa arma hace mucho ruido». Aparte de eso, las cuentas de redes sociales de la mujer revelaron que recientemente había intentado vender municiones para un arma de fuego calibre 357. Los detectives pudieron rastrear la munición hasta el vendedor original, a quien también le había comprado una pistola 357. Las autoridades, que habían vinculado la muerte de Carlin con esa pistola, también vincularon esa arma a Dolores Delgado, porque ella la había comprado y tenían los mensajes de texto de Maliek. A raíz de todo lo encontrado, los oficiales sospecharon de su pareja Maliek y de Dolores. Luego de triangular la señal de sus celulares, pudieron demostrar además que la noche del asesinato de Carlin, Dolores estaba en Carolina del Sur, donde vivía Maliek. Además de eso, mientras eran investigados, se recibió los resultados de la autopsia, lo cual destruyó la suposición de la posible agresión. Pues resulta que la autopsia llevó en claro que no hubo agresión sexual inmediatamente antes de su muerte. Según la evidencia forense, Carlin probablemente murió en las horas de la tarde del 24 de agosto del 2015. A su vez, la ropa interior de la víctima indicaba una escena de crimen preparada. En este punto, la persona que cometió el crimen fue muy metódica e intentó despistar a los investigadores. Más de un año después del asesinato, un gran jurado federal en Maryland acusó a la pareja el martes 4 de octubre del 2016 de cruzar fronteras estatales para cometer violencia doméstica con resultado de muerte. Por lo que dos días después, el jueves 6 de octubre, la policía de San Antonio, Texas, donde se había mudado recientemente la pareja, arrestó a Maliette Kearney y su novia Dolores Delgado, por supuestamente viajar por todo el país para asesinar a Carlin. Posterior al arresto, todo dio un giro a favor del caso cuando se presentó un testigo que afirmó que había ayudado a Dolores a deshacerse de un arma en un lago de Florida. La persona dijo que al saber que ella había sido detenida por homicidio, decidió llamar y contar lo que sabía porque no quería ser cómplice de un crimen. Asimismo, el hombre les dio la dirección de donde fue tirada. Por el tiempo que había pasado bajo el agua, el arma fue recuperada bastante maltratada. Además, le habían borrado el número de serie. Utilizando ácidos especiales, los investigadores lograron rescatar el número de serie y establecer que fue la misma que Dolores había comprado y de la cual ellos tenían el recibo. Con mucho trabajo, lograron restaurarla y compararon sus proyectiles con los casquillos hallados en la escena del crimen. No había duda, tenían en su poder el arma asesina. Tras esta nueva evidencia, al enfrentarse a las pruebas en su contra, Dolores Delgado hizo una confesión completa y accedió a testificar contra Malik. Desde entonces, Dolores se convirtió en testigo estrella de la fiscalía. Ella admitió haberle proporcionado el arma homicida y haberle prestado su auto. Asimismo, le ordenó que realizara un seguimiento meticuloso de su consumo de gasolina y luego le comprara latas de gasolina para no tener que detenerse a cargar combustible. También tomó caminos secundarios para no correr el riesgo de ser rastreado. Confesó que mientras Malik conducía más de 7 horas desde Carolina del Sur hasta Maryland, ella enviaba mensajes desde su teléfono y transmitía películas en su casa para que pareciera que él estaba en casa. Luego, Malik usó una llave para entrar al apartamento de Carlin y asesinarla. El hombre organizó la escena en la casa de su esposa para que pareciera una agresión sexual y dejó ilesa a su hija de cuatro meses en sus brazos. Finalmente, en septiembre del 2018, Dolores Delgado se declaró culpable de los cargos federales de cruzar fronteras estatales para cometer violencia doméstica con resultados de muerte. Llegó a un acuerdo con el gobierno sobre su participación en el crimen que le evitaría la pena de muerte, siendo entonces sentenciada a 17 años de prisión y 5 años de libertad supervisada. Dos meses después, en noviembre del mismo año, dieron inicio al juicio contra Malik Kearney. La fiscalía dijo que había matado a su esposa para escapar de su tempestuoso matrimonio. Durante una de las audiencias, la madre de Carlin, Susan Ramírez, contuvo las lágrimas cuando le dijo al juez que Malik veía poco valor en la vida humana y lo instó a no mostrar misericordia. La amante de Malik, Dolores Delgado, también subió al estrado de la fiscalía y habló sobre el complot para matar a Carlin. Dijo que después del asesinato, desarmó el revólver, intentó destruir el número de serie y lo arrojó a un río junto con la ropa que vestía y la llave que había usado para entrar a la casa de Carlin. Además, comentó al tribunal que el hombre estaba enojado por la separación. Si no podía reunir a su familia, ningún hombre iba a criar a su hija, mencionó. Finalmente, para el día viernes 30 de noviembre, Malik Kearney fue declarado culpable de cruzar fronteras estatales para cometer violencia doméstica con resultados de muerte. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional más 10 años adicionales por cargos de arma de fuego y se le ordenó pagar casi 500 mil dólares en restitución a la familia de la víctima. Malik Kearney no mostró ningún remordimiento y se dirigió al tribunal con poca emoción. Pero leyó tan rápido que el secretario le dijo que necesitaba reducir la velocidad. No hay momento en el que no extraño a Carlin. El amor que le tengo se hace más fuerte cada día. A lo que el juez respondió, no te creo. Tras la sentencia, al salir del tribunal, la familia de Ramírez dijo que se había hecho justicia. Pero aunque en el juicio le dio el cierre que buscaba, a Susana Ramírez nadie puede quitarle la tristeza por la muerte de su hija. Tampoco nadie tiene respuesta sobre qué debe decirle a su nieta. ¿Cómo le voy a explicar a mi niña que su mamá fue asesinada por su papá? Dijo ella. Igualmente, su familia se asegurará de que su hija crezca sabiendo exactamente lo especial que era Carlin. Y que incluso después de que su mamá exhaló su último aliento, de alguna manera mantuvo a su pequeña a salvo hasta que llegó la ayuda. En tanto, se conoció que la pequeña estuvo y estará siendo criada por su familia materna. ¡Gracias!